Bueno, ahora vamos a habilitar el complemento que hemos guardado en la anterior demostración. La función a literal la tenemos guardada como complemento y ahora vamos a ir a opciones, en archivo, vamos a ir a complementos, donde dice, aquí ya lo está reconociendo el complemento pero está como inactiva, pero aquí tenemos los complementos de Excel, nos vamos ahí y activamos. A literal, le damos a aceptar y vamos a hacer una pequeña prueba. Ya aparece ahí. Si le damos 99,9, 100. Si vamos a Visual Basic para ver dónde está nuestro código, aquí está. Y como ustedes ven, se ha guardado dentro de este módulo en Visual Basic Application Project a literal XLAM. Junto con eso se ha guardado las hojas que teníamos y el módulo. Pero así es como se activa un complemento que se guarda para Excel. Eso sería todo.